Bienvenidos al parkour mas dificil de gente nico con el señorito pintor a ceris y timba El timba esta muerto ¡Hola, mira por la timba! ¡Vamos al apetando el parkour! ¡Como haces un parkour con el timba! ¡Alguien me pinta, alguien me pinta por aqui! ¡Timba despierta! ¡Es que no quiero, yo quiero jugar al parkour! ¡Pero si me estoy quedando, me estoy quedando atrás yo y si no voy de ultimo! ¡Woohoo! 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 ¡He pasado! ¡Hijo! ¡Estoy arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Es que estamos dando algunos saltos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ya! ¡Lo he pasado! ¡Lo he pasado! ¡Perfecto! ¡Estoy arriba! ¡Voy primero! ¡Voy primero, no! ¡Pero este es el parkour mas dificil! ¿Como te lo has pasado si estabas abajo? Bueno, ¿por qué? ¡El pasador de parkour es! ¡Claro! Porque soy buenisimo para parkour ¡Un hack! ¡Un hack! ¡No! ¡Y me explota el coche! ¿Por qué te explota el coche, amigo? ¡No! ¡No! ¡Me caigo al ultimo! ¡Al golpe! ¡Suscríbete! ¡Estoy aquí! ¡Estoy muy rápido aquí! ¡Estoy haciéndole el plástico! ¿Queréis que yo me lo salvaba? ¡Que rato no se lo puede pasar! ¡Aaaaaaah! ¡Eso es el puerto! ¡Jajaja! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Ajame tranquilo! ¡Jajaja! ¡Estoy títos! ¡Estoy títos! ¡Hay que pillar carrerilla! ¡Hay que pillar carrerilla! ¡Para! 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 ¡Que hay que pillar carrerilla! ¡Para! va a pasar hacia un lado y ya esta pero que no hay que pillar carrerilla jajajajaja eres una rata voy a por ti joder carreria no funciona ah no si que funciono funciono la carreria funciona he llegado estoy tercero donde estan los demas te podria haber tirado y mas tirado tu a mi eres una rata eso se llama aprovechar el poco amigo a por el ahora ahora por el ahora ahora que es esto por el por cualquier lado por donde voy yo voy primerisimo voy tercero mira como doy vueltas oh no no que es la que timba adios timba lo que hemos hecho no era ni al inicio mirad esto que este es el comienzo bienvenidos al parkour nooo ala 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 te he visto chocarte en mi pero estas bien que es esto ala que es esto lo echo por pura suerte vale no tengo ni idea de como no quiero hacer eso que juegue otro por mi yo tambien quiero que juegue a mi abuela porque es nuestra abuela vale porque seguro que será de mejor el parkour victor si quieres que eres despacio no te vas a ir tan rapido victor a vale no- esto eso hay un pedo bueno casi te caes casi te caes a ver si me muero los voy primero los voy primero cuidado ha llegado la tenis la tenis ha llegado ha llegado viene a cobrar de enganza ese hombre viene a cobrar de enganza tu prepárate eh raptor prepárate ese hombre viene super rápido very very fast como dirían en Inglaterra en estados unidos y en australia y en jamón en donde sea que se hable ingles en japón también se habla ingles a veces no flipes no flipes no flip no flipation no flipation he pasado que flipation chaval que flipation como flipas don't flip in the flops a dios oh y el tipo esta aqui me cago en tu prima me cago en el timba que asqueroso es el raptor odriel osea que el video no va a terminar nunca porque nos va a tirar todo el rato ahhh jajajaja pita viktor sin querer queriendo ha sido vamos tiba te puedes ahora cojo carrerilla yo ya estoy yo ya estoy al final de todo no me ayudes que me cago en tu prima ¡Te ayudo! ¡Uy, Víctor! ¡Ya llevo también! ¡Eh, eh, eh! ¡Víctor, jugamos juntos, Víctor! ¡Encárame sí, encárame sí, encárame sí! ¡Encárame sí! ¡Mure! ¡Dejadlo a Fénix atrás! ¡Dejadlo a Fénix atrás! ¡Vamos! ¡Chomales! ¡Que somos compañeros! ¡Que somos compañeros o huevones! ¡Huevones! ¡Vamos! ¡Víctor va adelante! ¡Como va a entrar la piel del este! ¡Es una bestia par de este hombre! ¡No, no, no! ¡Con la pared! ¡Como un Piedermann! ¡Oscala, huascala! ¡No! ¡Ahí voy, Calahuasca! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído de una forma muy triste! ¡No lo sabía! ¡La very tristing form! ¡Es verdad! ¡Oye, ¿dónde está el Víctor? ¡El Víctor va súper rápido! ¡Hijo de tu madre, vuelve! ¡Vuelve, hijo de tu madre! ¡ ¡Mario de tu madre! ¡¿Qué madre más hija de tu madre?! ¡El Atenix! 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 ¡Estoy llegando, chicos! Este hombre no lo consigue ¿Qué haces? ¿Y el del Víctor? ¿Qué le ha pasado a ese hombre? ¿Qué le ha pasado? Nada, que no termine la escuela ¡Ah! 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 Yo soy poco Yo sí, yo sí le he terminado Yo muy bien ¡Muy primero! ¡Muy primero, por fin! ¡Fin! ¡Le alcanzó al Víctor finalmente! ¡Finalmente le alcanzó al Víctor! ¡Ay, Dios mío! ¡Vienen los dos atrás! ¡Vienen los dos rapidísimo! ¡Vienen los dos súper rápido! ¡Aquí vienen las dos ratas de lo mismo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Súban! ¡Súban! ¡Esto cuesta mucho! ¡Es una cuesta que cuesta! ¡Gracias por el empuje! ¡No me empujes, idiotísima! ¡No! ¡No! ¡No, rata! ¡No! ¡Quiero pasar! ¡Quiero pasar! ¡Quiero pasar! ¡Quiero subir! ¡Quiero subir! ¡Quiero subir! ¡Quiero subir! ¡Quiero subir! ¡Quiero subir! ¡En ba... los mundos! ¡Quiero subir! ¡ Minute! ¡Pero esperadme! ¡Vamos! ¡janme pasar! ¡No te vas a decir los pesados! ¡P łatапesar! ¡P bagrizados primero! Le damos barrio por aquí ¡Mácala! ¿Qué pasa? ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo se hace esto? Es una mega rampa No, tontito, es por ahí Es una mega rampa, tío Es por ahí, es por este lado Hay que lanzarse y confiar Hay que lanzarse por el tubo Por el tubo Es una fiesta Que gira, gira El tubo que gira, gira Por el tubo Esto ahí, he pasado, sin problema El tubo ese Obvio, obvio Es una licuadora, básicamente va licuándonos Está muy fácil Está viniendo la celis Raptor, estoy yendo por ti Estoy llegando Es que me había confundido de sitio Sigue, por aquí abajo La la capela de oscurus Yo era por abajo, rata Ya lo sé, que no era por ahí, por eso te he dicho que me sigas ¿Y ahora cómo hago esto? Ratonzuelo ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Rat to the rats! ¡Allá voy! Hay que ganar mucha velocidad Y... ¡Dooooos! ¡Ahí está! ¿Eh? ¿Qué es esto? Hay que lanzarte ahí abajo ¡Vamos! ¡Cuidado, explotan! ¡Cuidado, explotan! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Que explotas tú, pringao! ¡Caida maravillosa! ¡Alla voy! ¡Pero aquí me está el container! ¡Está lleno de loopings y todo! ¡Motarte un buen team Tarantino! ¡Quítate! 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 ¡Qué culo! ¡Me está gustando! ¡Me está veniendo las patas en... ¡Te la pedis! ¡Qué estoy haciendo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ya lo sé! ¡No se ha dado... ¡Ah! ¡Ya se ha dado que hay que ir! ¡Ya se ha dado que hay que ir! ¡¿Qué es eso?! ¡Eso es complicado! ¡Hay que hacer...! ¡Hay que llegar a un segundo looping! ¡Ah! ¡Yo ya he llegado! ¡Yo ya he llegado! ¡¿Cómo lo has hecho?! ¡Le das a la F y llegas! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué ratón es verdad! ¡Qué rarísimo! ¡Tres ratas! ¡Tres ratas! ¡Tres ratas! ¡Tres ratas! ¡A ver! ¡Yo que iba a saberlo! ¡Yo que iba a saberlo! ¡Dale a la F! ¡Dale a la F! ¡Y lo verás! ¡Ay! 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 ¡No me he pasado! ¡No me he pasado! ¡No me he pasado! ¡Vale a tu primero Raptor! ¡Ah, no, no! ¡Vale a usted primero! ¡Adelante! 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 ¡Yo quiero pasar! ¡No! 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 ¡Ya estoy perfecto aquí, amigo! ¡Puedes pasar! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! Dima va super lageado vale voy full velocity Dima va la llavisimo me pillo el checkpoint me pillo el checkpoint me pillo el checkpoint nos limpa todo eso no no digas eso no digas eso voy con píctor delante ah que rato le ha pillado el checkpoint también obviamente soy listo que rato pues como lo habéis hecho soy loco con mucha velocidad agarra toda la velocidad que puedo donde estas victor que es esto te estoy ganando esto es una licuadora esta no te pierdas un huevo podrido en este parkour nooo yo no soy un huevo podrido que mal yo tampoco lo soy porque soy increíblemente pro soy realmente bueno estais siendo los huevazos aqui lo unico que esta ganando es el papu a ver papu yo voy voy segundo que quieres decir donde estas el que el ultimo es el team pa que ni se le ve el team va el ultimo al ultimo el to es un mancos esto solamente va entre victor a tenis y raptor son los 3 pros que van a intentar ganar esta partida esto va yo primero y vos otro su ultimo es verdad yo es que ni te quiera te veo peter parker peter parker hola estoy aqui obviamente y ahora que hay que hacer hay que darle a las dianas a las dianas es verdad 10 puntos timba que esta atras del todo 10 puntos estoy muy pequeñito cuidado timba 10 puntos esta enano ahi en el parkour oye amigo como lo has hecho que dices ahí esta pero pero donde estais chavales estamos en que me cuesta la chavalada estamos super adelantadas estoy haciendo yo una competencia y uno vs uno me estuvo victor es que ya ni siquiera veo al timba ni al atelix a tenix se nos ha quedado corto ya la verdad si 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 es que el victor el victor mas rapidisimo el parkour el victor mas rapidisimo el parkour que es este hombre no sabia que tenia ese talento oculto para parkour de gta 5 hombre claro soy el mejor jugador de parkour del mundo ala ala pero es que literal no te va de maravilla que que dice ya ya hombre no te voy a dejar ganar no tiene nada de miedo ni nervios mira 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 que 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 es esto que es esto que es esto que te vas haciendo yo necesito ya parkour de extremos porque esto esta chupao este es un parkour muy dificil no tengo ni idea como lo estas haciendo tan rapido pero si va muy por delante de mi tu tambien lo estas haciendo super rapido raza ya ves porque te estoy alcanzando si no yo tengo la competencia de que tu estas cerca mio pero por favor id un poquito mas lento ni siquiera lo veo la terex ni siquiera lo veo la terex solo por ti lo haremos ah llegate salido 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 vale perfecto esto se controla esto se controla es muy rapido y muy lento no otra vez hasta aqui adelante voy voy me fusiono con rap no se estoy aqui como estas adios ratos pringao adios ratos pringao piéntate piéntate ratos piéntate ratos piéntate ratos pierde pierde el control pierde el control pierde el control la ratos que se me choca que se me choca que se me choca adios 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 es que no es eso si no te lo sabes ni pasar eso que dices y esto es muy fácil si no lo hay que saltar chavales estoy aqui abajo me veis yo te veo ah lo veo aah víctor 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 poco. Así acabo en primer lugar en el parkour más complicado de GTA V, así que ¡Tangara! Gracias, Víctor, por ese choque que me has dado al final.